Bienvenidos al sorteo 3086 de su lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. 8, 2, 3, 1, de la serie 97. Despachado de Villavicencio. Recuerde jugarle limpio a la salud, no compre rifas ni juegos de azar ilegal. Es su mensaje de su lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Repito, el número ganador es 8231 de la serie 097, despachado desde la ciudad de Villavicencio. La lotería del Meta les desea una feliz noche. ¡Gracias!